¡Azadora, azadora, azadora! ¡Maldita salada! ¡Maldita salada! ¡Mi corazón se hace calor! ¡Con la disco subiendo el vapor! ¡No saben quiénes son! ¡Aquí, claro! ¡Hace calor! ¡Con la disco subiendo el vapor! ¡Qué bonito! ¡Se siente caliente! ¡La disco es mal! ¡Mujeres, vayan como en tu país! ¡Yo la llamo y la cae! ¡Ella quiere el izá! ¡Vamos a tocar en el perro! ¡Aquí queda un montón de alistaje! ¡Por todas las líneas de miedo! ¡En el negocio se trata de ganar más plata! ¡Se anuncia a menina y ella prendía toda la sal! ¡Aquí, claro! ¡Qué lindo! ¡Soy a alguien que era un camino! ¡Si tú me dejaste el fuego del consumo! ¡Déjame tu cuerpo! ¡Dame todo el tiempo que te conmigo el vapor! ¡Aquí, claro! ¡Con la disco subiendo el vapor! ¡Ya me dejaba el unción! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro!